¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy, bueno, llega la temporada de hacer viajes con nuestros carros, con nuestros fierros y obviamente está la posibilidad de que llegue la policía y te dañe el viaje. ¿Por qué? Bueno, o porque no cargas tus documentos en regla, pero bueno, eso sí ya es lo de menos, creo que eso es lo mínimo que uno es revisar a la hora de viajar o también por el kit de carretera. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar qué deben de llevar en el kit de carretera según el código de tránsito, ¿listo? Según el artículo 30 del código de tránsito. Entonces, empecemos. Bueno, aquí con código en mano, porque uno siempre que salga a la carretera, pues por prevención con los señores agentes, hay que, y más en diciembre, por la Navidad, hay que andar con esto pues para demostrarle que en el artículo número 30, aquí sería la página número 46, dice, son nueve cosas, equipo de prevención y seguridad. Entonces, nueve cosas. Primero, un gato con la capacidad para elevar el vehículo. Entonces, miremos acá. El gato aquí está. Gato marca Nissan. Bueno, yo voy a ir dejando aquí en el piso las nueve cosas, ¿listo? Listo. Número dos, una cruceta. Entonces, el mecanismo de defensa, no mentiras, la cruceta, miren, aquí va, que está mi cruceta, también marca Nissan. Todo original. No importa, si ustedes la compren el 7 de agosto, también sirve, ¿no? ¿Listo? No importa, listo. Gato, cruceta, ahí van dos. Número tres, dos señales de carretera en forma de triángulo o material reflectivo, también sirven los conos. Entonces, aquí están los dos conitos. ¿Listo? Listo, ya vamos tres, estamos cumpliendo hasta ahora. Número cuatro, botiquín de primeros auxilios. ¿El botiquín qué va? Alcohol, como mínimo, ¿no? Alcohol, algodón. Vamos a abrir acá la cajita, creo que va una gasa, creo que es que se llama eso. Bueno, jabón, tijeras, dolex, una gasa flexible, creo que es que ahí se llama, y curas, y curas. Lo del condón es opcional, no es necesario, ¿listo? No es justamente necesario. Esto es lo mínimo que se requiere. El condón ya es algo que no... Un extintor, obviamente debe estar vigente, ¿no? Entonces, miren, aquí dice que en enero del 2020 vence. Entonces, hasta ahora vamos bien. Número seis, tacos para bloquear el vehículo. Los dos tacos para bloquear el vehículo también marca Nissan. Todo está original, pero si lo quieren comprar en el 7 de agosto, lo pueden comprar, no tiene que ser pues original. Número siete, caja de herramienta básica. Como de mínimo de llevar alicate, destornillador, llave de expansión y llave fija. Tenemos las cuatro cosas que piden, ¿listo? Aunque sería mejor tener una más de estas y otro destornillador más, ¿listo? Pues sería mejor, ¿listo? Para no andar como tan en la mínima. Que de pronto un policía, de pronto se la llegara uno a montar, pues porque de pronto falta uno de estrella. De pronto, pero eso ya sería ya que él mantiene muchas ganas de sacarle uno a un parte, pero bueno. Llanta de repuesto, la tengo aquí abajo. Se las voy a intentar mostrar. Ojalá que haya luz, que se pueda ver. Entonces, aquí abajo está la llave de herramienta. Perdón, la llanta de repuesto está ahí. Debe estar inflada, ¿listo? Y por último, la novena cosa que debe tener el carro es la linterna. Una linterna que funcione. Aquí le tengo las pilas, sino que pues no se las dejo puestas porque pasaría lo mismo que con la batería del carro se las come. Entonces, pero si me las llega a hacer pedir el señor agente, pues aquí se las pondría y ahí funcionaría la linterna. Esas son las nuevas cosas. Cosas que salieron de lo que se pensaba. Que no, que es que hay que cargar con condones. No, eso es mentira. Eso no dice en el código de tránsito. Y ahí está el código, así que nada que hacer. Otra cosa que piden, no, que el chaleco. El chaleco es mentira. Miren, ahí estaban las nueve cosas y no hubo chaleco por ninguna parte, ¿listo? Así que si el policía les dice, ay, el chalecón de esta del condón. Le dicen, señor agente, ahí está el código de tránsito. Con mucha educación, claro está, ¿no? Porque ustedes ven que o si no, después también se ponen de aprovechados. Entonces, bueno, espero les haya servido este video. Les haya sido de mucha utilidad para estas fechas en las cuales viajamos. Mucha suerte viajando. También miren mis videos de cómo reducir cambios, cómo subir y todo. Pues también les puede servir a la hora de viajar. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye!